Estados Unidos condena el cierre de seis organizaciones no gubernamentales en Nicaragua. La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de los Estados Unidos afirma que eso demuestra la intolerancia del gobierno a los diversos puntos de vista. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la cancelación de los seis ONG de la sociedad civil dedicados a proyectos de ayuda humanitaria y promoción de los derechos humanos. A medida que avanza el tiempo, aumenta el número de muertos en Haití tras el terremoto de magnitud 7,2 en la escala de Richter que sacudió a ese país el pasado 14 de agosto. El número de heridos llega ya casi a los 10.000. Sale a flota el cadáver de un joven capitalino que se ahogó el pasado domingo en las playas de Pocho Mil. Albañiles que construyen una bóveda en el cementerio de San Rafael del Sur encuentran frascos de vidrio y fotos presuntamente utilizados para hacer brujería en ese camposanto. Salen a luz pública más casos de saqueo de cuentas bancarias. El economista Luis Núñez llama a usuarios a evitar dar datos personales y números de cuentas a terceros para no caer en estas estafas. Más de 250 pastores, miembros de la Congregación del Consejo Nacional de Pastores Evangélicos de Nicaragua, han fallecido por COVID-19 y no a catar las medidas de bioseguridad, afirma el pastor Norman Marenco. El Ministerio Público realizó este martes una audiencia de anticipo de prueba contra Wilmer Antonio González Méndez donde se asegura que el sujeto asesinó a la madre e hija y violó a la joven. El hecho ocurrió el pasado 22 de julio en una finca del municipio de Mulukukú. La Policía Nacional presenta a un sujeto supuestamente capturado cuando trasladaba 94.200 dólares. La captura se dio en el kilómetro 13 de la carretera Masaya y según los agentes del orden, el detenido era el abogado del jefe de la mala salvatrucha. Feministas del movimiento La Corriente consideran que la situación que enfrentan las mujeres en Afganistán son producto de un patriarcado con un sistema de dominación universal y opresivo en contra de las mujeres por ser consideradas inferiores. La Policía de México detiene a la presentadora Laura Pozo. por los delitos de evasión fiscal y venta ilegal de una propiedad. 210.017.025 personas se han contagiado a la fecha de coronavirus. 4.403.905 han fallecido y 188.172.837 se han curado de la pandemia. 17.440.283 aún permanecen enfermas con el COVID-19 en todo el mundo. Gracias por informarse. Conexión 10, edición estelar, les saludamos con mucho gusto a Richly Montenegro, Daniela Obando Estrella y Maribel Montenegro. Buenas noches. Muy buenas noches, amigos y amigas televidentes. Richly Montenegro da inicio con nuestras noticias. Más de 200 pastores evangélicos congregados al Consejo Nacional de Nicaragua han fallecido a causa del COVID-19, según declaraciones del pastor Norman Marenko. De un total de 1.500 pastores congregados en el Consejo Nacional de Pastores Evangélicos de Nicaragua, un promedio de 250 han fallecido como consecuencia de la pandemia del coronavirus, resaltó el pastor Norman Marenko López. La situación es catalogada por los evangélicos como peligrosa, tomando en cuenta el aumento de los contagios acelerados en el país. Estamos avanzando de una manera peligrosa, y digo avanzando de una manera peligrosa, ¿por qué? Porque al comienzo, algunos pocos, pero ahora ya hemos estado prácticamente tocando la frontera de los 200 pastores fallecidos, en su gran mayoría de una denominación. Marenko detalló que las muertes de los religiosos en esta crisis sanitaria ha sido más visible en departamentos como Managua, León y Matagalpa, principalmente porque algunos se han aferrado a la fe, apartando así las medidas de bioseguridad recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Hay un uso indebido y una aplicación indebida de la fe en muchas ocasiones. A veces nos creemos superpoderosos por nuestra fe y descuidamos nuestra responsabilidad como ciudadanos. Entonces, eso creo que ha provocado. En otros casos es que también la alta dirigencia de estas instituciones que han sido afectadas en ocasiones no han dado, han bajado las orientaciones, pero los hermanos como que no responden. Mientras, las muertes de los miembros que asisten a los templos del Centro Cristiano de Derechos Humanos es de 100 personas. Sin embargo, podría aumentar si se sigue resistiendo al uso de la mascarilla, lavado de mano y distanciamiento. Jimmy Romero, Acción 10. El experto en epidemias, Leonel Arguello, se refiere al peligro de la variante Delta del COVID-19 y brinda medidas de prevención al contagio de esta enfermedad. Jocelyn Rojas conversó con él y este es su reporte. El médico especialista en epidemiología, Leonel Arguello, se refirió al peligro de la variante Delta y cómo se debe prevenir el contagio. Y es que, según el doctor, no hay necesidad que la modificación del virus se importe de otro país. No cumplir con las medidas de seguridad genera un gran riesgo de contagio entre la misma población. Y aquí tenemos que ir rompiendo algunos mitos. El primero es que la variante de preocupación, o sea, la modificación del virus que se hace más contagioso y mucho más peligroso para el ser humano, no es necesario importarlo de otro país. Nuestro propio país lo produce. Lo explico, personas que se juntan, personas que asisten a aglomeraciones, homolotes o a todas estas actividades de las miles que se promueven continuamente por el gobierno, son los focos más importantes de infección de la gente. Igualmente, los buses donde la gente va aglomerada, como sardina, donde no se abren las ventanas, no se exige mascarilla, no se lavan las manos al subir y no se cumple ninguna de las medidas de prevención. Entonces, exponen a la persona, al cliente que tome ese bus a que adquiera la enfermedad. Y entre más la adquieran, más posibilidades de que surjan las variantes. Por eso es importante hacer un llamado a la responsabilidad individual que tienen los dueños de rutas, dueños de buses, porque sus clientes, en vez de estar siendo protegidos, usted los está contagiando. Los expertos en el tema han indicado que ante cualquier variante se deben de poner en práctica las mismas medidas de salud, que son las que protegen del contagio, como lavarse las manos, el uso de cubrebocas, mantener la distancia y vacunarte cuando sea tu turno. A la medida en que va creciendo el número de casos, hay más contagio. Cuando hay más contagio, hay más multiplicación de los virus. Y ahí entonces los virus es donde al sacarse copia de sí mismos, se enredan, sacan alguna copia que está fallada, por decirlo de alguna manera, y entonces esa se vuelve más contagiosa y es la que predomina. Hay alrededor de seis variantes de preocupación internacional que se le está dando seguimiento, pero actualmente la variante denominada Delta, que fue la descubierta en la India, es la predominante en el mundo. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Abogado Maynor Curti permanece atravesando la difícil situación de la pandemia de COVID-19 y agrega que preocupe el azote de esta enfermedad en zonas rurales del país. Mayor información con José Abraham Sánchez. Como centenares de afectados por la pandemia del coronavirus, el doctor Maynor Curti, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y defensor de reos políticos, se encuentra en aislamiento total, aferrado a Dios y su familia. Igual que todas las personas somos vulnerables ante esta pandemia. El día 9 de agosto me hice la prueba del COVID y salió positivo. Desde entonces estoy en cuarentena absoluta, estoy en reposo. Inmediatamente se activó un protocolo del MINSA y ellos me están dando seguimiento. Todos los días llega alguien a la casa a saber cuál es mi situación. Ese mismo día se me tomaron placas de los pulmones y ya habían sufrido daños severos. Básicamente, entre los síntomas que tuve, fue en los primeros días, tenía diarrea, tenía tos seca, fiebre, pérdida del apetito, dolor de cabeza. Luego me empezaron dolores en los músculos de la espalda. Yo sentía que el dolor era dentro de los músculos, directamente en los pulmones. He estado bajo un tratamiento estricto, tanto del protocolo del MINSA como de dos médicos internistas particulares. Curtis hace un llamado a la población para mayor conciencia, porque este virus no tiene religión ni colores políticos. Creo que siempre es importante mantener las medidas de seguridad, tratar de tener el distanciamiento social en lo que sea posible. andar siempre con mascarilla, lavarse las manos, usar alcohol gel, usar alcohol líquido, todo lo que sea posible para mantener lejos de nuestro cuerpo el virus. Sé que es difícil a veces y tenemos que andar en las calles. Diferentes tipos de actividades que tenemos que hacer, que no las podemos dejar de hacer, y que nos expone, pero debemos de tratar de reducir los riesgos a infectarnos con el coronavirus. Es preocupante que el virus podría estar ensañándose en el sector rural productivo. En redes sociales ha circulado este video, donde el MINSA ha tenido que sacar perifoneos con recomendaciones sanitarias en la población del CUA, San José de Bocay y Notega. El día de hoy entramos en la alerta máxima para todo en el municipio de CUA, porque somos el municipio número uno con más contagios y por más muertes por CAB 19. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Tenemos servicios sociales a esta hora. Raquel Quiroz, de 35 años de edad, desapareció hace más de 10 días. La última vez fue vista por el sector del kilómetro 7, carretera sur. Ella padece de problemas mentales. Cualquier información pueden reportarla a los números 88, 65, 88, 13, o bien al 82, 53, 80, 99. Hacemos una breve pausa comercial. No se retire, ya volvemos. Continuamos. El Frente Sandinista de Liberación Nacional se retiró de la conferencia permanente de partidos políticos de América Latina y del Caribe. Así lo dio a conocer su presidente, quien lamentó dicha decisión. El presidente de la conferencia permanente de partidos políticos de América Latina y el Caribe, Alejandro Moreno, lamentó que el Frente Sandinista de Liberación Nacional se retirara de la COPAL tras la convocatoria de emergencia a una reunión con la Comisión de Paz y Democracia, Mecanismo de Reacción y Resolución de Conflictos, realizada el pasado mes de junio. En el comunicado se lee que se hizo su mayor esfuerzo para que el FSLN y el gobierno de Nicaragua se acogeran a los principios que rigen la COPAL, para que se retomara la democracia que aseguran el derecho de los individuos a la participación política y el respeto a la diversidad ideológica. El presidente del organismo remarcó que el compromiso del diálogo multilateral, el fomento de la paz, así como la consolidación de la democracia y la promoción de los derechos humanos, son parte fundamental para la conferencia de partidos políticos de América Latina y el Caribe. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Estados Unidos refiere que la cancelación de seis organizaciones de cooperación de ese país y de Europa demuestra la intolerancia a los puntos de vista diversos y prioridad del poder sobre el pueblo nicaragüense. Mayor información con María Esther Ordóñez. Estados Unidos, a través de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, se refirió a la cancelación de organizaciones no gubernamentales en Nicaragua. En un mensaje publicado en Twitter se lee, el gobierno de Ortega Murillo de Nicaragua canceló el registro de 34 organizaciones desde el año 2018, incluidas organizaciones médicas, lo que demuestra su intolerancia a los puntos de vista diversos y prioridad del poder bruto sobre el pueblo nicaragüense. La prohibición de Ortega a seis organizaciones internacionales ocurre después del arresto del editor de la prensa y la redada en sus oficinas. El último periódico impreso en Nicaragua, tales acciones buscan silenciar y fortalecer el control del régimen. En otro tuit se lee, no es suficiente con que el gobierno de Ortega Murillo encarcela a los periodistas, activistas y opositores políticos. Su último acto fue cancelar el registro de seis organizaciones extranjeras como OCFAN en medio de acusaciones bajo nuevas leyes represivas. Este día también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se refirió a la cancelación de la personería jurídica de organizaciones de la sociedad civil. Nicaragua, CIDH y su redesca condenan la cancelación el 16 de agosto de la personería jurídica de seis organizaciones de la sociedad civil dedicadas a proyectos de ayuda humanitaria, promoción de derechos humanos, superación de la pobreza, entre otros. CIDH y su redesca expresan preocupación por las consecuencias del cierre de estas organizaciones para la población nicaragüense debido a su labor para la reducción de las brechas sociales que impactan el goce y disfrute de redesca, incluyendo el derecho a la salud y educación. CIDH y redesca urgen a Nicaragua a dejar sin efecto la cancelación de la personería jurídica de las organizaciones afectadas y permitir que sigan desarrollando sus tareas humanitarias y de atención de necesidades de las poblaciones con mayores necesidades de protección. María Esther Ordóñez, Acción 10. Analista político se refiere al desembolso por parte del gobierno de Nicaragua al Consejo Supremo Electoral de más de siete millones de Córdobas y critican que esto se ha hecho sin licitación alguna. En un estado que intenta estabilizar la economía después de la crisis de abril del año 2018 y la pandemia del coronavirus, no debería ser desembolsos innecesarios, según la experta en derecho mercantil, doctora Marta Patricia Molina, quien está sorprendida porque el Consejo Supremo Electoral comprará casi ocho millones de Córdobas en chocolates, azúcares y otros confites que de costumbre van dentro de la valija electoral para el rendimiento físico de los miembros de las juntas receptoras de votos. Exactamente el total para la compra de confitería será de 7.75 millones de Córdobas. Llama la atención el gasto excesivo e irrisorio que hacen algunas instituciones y poderes del Estado. Es importante mencionar que este dinero sale de nuestro bolsillo vía impuesto. Un claro ejemplo es la adquisición que hará próximamente el Consejo Supremo Electoral mediante una contratación simplificada, cuando debió haberla hecho mediante licitación pública, en productos que no son necesarios para su funcionamiento, tomando en cuenta que el presupuesto de toda institución pública debe ser acorde a su misión, visión y objetivo. En el caso concreto, el Consejo Supremo Electoral va a gastar más de 7 millones de Córdobas en chocolate y productos de confitería. No tengo la más mínima idea para qué quiere tanto dulce, pero es lógico que una institución gaste en papel, máquinas de escribir, tintas, escritorio, productos de limpieza, etcétera, pero no en chocolate y dulce en esa cantidad. Pero no es todo. Molina, quien en sus manos cuenta con datos publicados por el mismo Banco Central de Nicaragua, esta institución asegura que gastará un millón quinientos mil Córdobas para celebrar la purísima compras de broches, anillos de oro y plata. Considero que es momento que las instituciones y poderes del Estado deben de maximizar sus recursos y no gastarlos en bienes innecesarios. El problema radica que en Nicaragua el ente encargado de fiscalizar los bienes y recursos públicos del Estado, que es la Contraloría General de la República, no está realizando bien su trabajo. Y así lo ha demostrado recientemente en la publicación de su informe de gestión anual que fue publicado en los primeros meses de 2021, donde refleja que dejó de auditar a 104 instituciones del Estado de las 252 existentes. O sea, todo esto que yo estoy diciendo no es que me lo estoy sacando de la bolsa o lo estoy inventando. Perfectamente nosotros podemos buscar estos datos en el sitio web oficial de la Contraloría General de la República. Estos gastos, según Molina, posiblemente no son fiscalizados por la Contraloría General de la República. La última encuesta realizada por Sid Gallup arroja que el presidente Daniel Ortega tiene la peor imagen, mientras el mandatario de El Salvador destaca como el presidente de mejor imagen en la región. Geraldine Domínguez con el detalle. La encuestadora de opinión pública Sid Gallup dio a conocer el resultado de consulta realizada en la región centroamericana y en la República Dominicana sobre el presidente más conocido y el de mejor imagen, sobresaliendo con más popularidad el mandatario de El Salvador Nayib Bukele con un 71% y en lo que respecta en una mejor imagen con el 85%. Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, es el segundo mandatario más conocido a nivel regional con un 65%, pero el peor evaluado en su imagen, con un 61% desfavorable y un 39% de opinión favorable. Seguido de Ortega, los mandatarios más conocidos son Carlos Alvarado con un 44%, Juan Orlando Hernández y Laurentino Cortizo con un 38%, Alejandro Yamatei, 33% y Luis Rodolfo Abinader con un 27%. Respecto a la imagen de los presidentes, según Sid Gallup, Juan Orlando Hernández y Laurentino Cortizo reflejaron un 46% desfavorable y un 54% a favor. Siguiendo de Yamatei con un 41% desfavorable y un 59% favorable, mientras que Alvarado, 39% de los consultados opinaron que tiene una malea imagen y 64% a favor. Y por último, el mandatario Abinader con un 30% de opinión desfavorable y un 70% favorable. Esta encuesta fue realizada en el mes de agosto a través de la vía telefónica a ciudadanos residentes en su hogar mayores de 18 años en el área geográfica de Centroamérica y República Dominicana. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Antes de hacer una pausa comercial, el joven Michael Antonio Guzmán perdió documentos personales en el sector Los Cocos en San Judas. Si usted tiene información, puede reportarla al siguiente número telefónico, 83-28-06-22. Se dará gratificación y no se harán preguntas. Pausa comercial, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Ministerio Público realiza audiencia de prueba contra Wilmer González, señalado de asesinar a una mujer de 53 años de edad junto a su hija de 29 años. El pasado 22 de julio en el municipio de Mulucucú. Jocelyn Rojas nos amplía. La Fiscalía realizó este martes una audiencia de anticipo de prueba contra Wilmer Antonio González Méndez, quien asesinó a Luz Marixa González Valle, de 53 años de edad, y a su hija Dayiris Boniche González, de 29 años. El crimen ocurrió el pasado 22 de julio en la Hacienda San Jerónimo, de la comunidad Curinguacito, municipio de Mulucucú. Los cargos formulados por el Ministerio Público contra el hombre son asesinato agravado en perjuicio de Luz Marixa, asesinato y violación agravada en perjuicio de Dayiris Boniche, además portación ilegal de armas. El órgano acusador ofreció durante la audiencia 10 testigos, entre ellos familiares y trabajadores de la finca. La prueba fue recibida por la jueza Yasuara Zamora Rivera, del Juzgado Distrito Penal Especializada en Violencia de Ciuna. El anticipo de prueba se hace con la finalidad que los testigos brinden su declaración, ya que por algún motivo no puedan estar presentes una vez sea capturado y se celebre el juicio. Mientras tanto, los familiares de las víctimas han ofrecido una recompensa de 300.000 córdobas, por quien brinde información que ayude a dar con el paradero del hombre que se encuentra prófugo. Extraoficialmente se conoció que el sujeto fue descubierto que estaba vendiendo ganado de la finca, motivo por el cual decidió acabar con la vida de ambas mujeres. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Autoridades policiales capturan a un sujeto que trasladaba 94.000 dólares a bordo de una camioneta. Se conoció que el detenido posee antecedentes delictivos. Más detalles en el siguiente reporte. La Policía Nacional capturó al sujeto Ardlen Vladimir Huete. El arresto fue este pasado lunes, 16 de agosto, en el kilómetro 13 de la carretera a Masaya, cuando trasladaba 94.200 dólares. Según las autoridades, él era el abogado del jefe de la Mara Salvatrucha, David Elias Campbell, quien recientemente fue detenido por la Policía Nacional con cinco sujetos en un operativo ejecutado en Managua y Nindirí. El hombre fue detenido cuando se movilizaba en una camioneta por una calle del reparto Valle Santa María, en la carretera a Masaya. Oficiales, expertos en criminalística, aplicaron la técnica en el dinero, vestimenta y palmares del detenido, con resultados positivos a cocaína. Las evidencias y el hombre fueron remitidos a la orden de la autoridad competente. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Flotando en el mar y en estado de descomposición, fue encontrado el cadáver de un joven de 17 años de la ciudad de Managua que el domingo se ahogó en Masachapa. Erick Hurtado estuvo en el lugar y este es su reporte. Un jovencito, 17 años de edad, originario de la ciudad de Managua, que el domingo llegó a Masachapa a refrescarse en el mar y que lamentablemente pereció ahogado y se encontraba desaparecido, fue encontrado su cadáver en horas de la mañana de este miércoles. Flotando en las profundidades del inmenso océano pacífico por pescadores del balneario quienes lo sacaron para entregárselo a sus familiares. Ahí la han dado una actividad de una universidad con el cadáver. Se metió a mediodía y salieron. ¿Desde el domingo estaba desaparecido? ¿Ustedes lo habían buscado por qué hora? Desde el domingo comentamos la búsqueda. ¿Hasta hoy? ¿Mañana se apareció? ¿Lo lanzó las mismas horas de mar? No, los fueron a sacar, estaban en el mar adentro, unos pescadores de aquí, lo llaman. El cuerpo sin vida estaba en estado de descomposición, por lo que procedieron a aplicarle cal, trasladarlo a la capital y de inmediato proceder a darle cristiana sepultura. Les informó en Acción 10 Eric Hurtado Urbina. Dos personas que viajaban a bordo de una moto resultaron con lesiones tras ser impactadas por un microbus. Coyó conductor, según testigos, se desplazaba a exceso de velocidad. Medardo Mendoza estuvo en el lugar y este es su reporte. De acuerdo con habitantes de San Judas, este día miércoles es el segundo accidente que ocurre en el lugar. Esta vez, un microbus provocó múltiples lesiones en estos dos hombres. En la camioneta, el microbusito se pasó en alto, ellos tenían la preferencia y el microbus se los levantó a traerlos a tirar aquí, nada más. ¿Cuántos pasaron a venir en la moto? Los dos hermanos. Sí, uno está bien grave, sí, porque va quebrado toda la... Sí, porque él está viendo que está en rojo y se lo tiró pensando que no iban a pasar, pero se la tiró la roja. Los muchachos vienen tranquilos ellos en su moto porque está lloviendo, pero la camioneta venía como que venía sin break, que venían desmangados ellos, los chavalos. Yo me capeé lo más que pude porque cuando yo sentí que cayó el primer muchacho y después yo dije, si está en grecristo, era conmigo, pero me pude capear y mira, desde allá ellos los arrastraron, desde allá, allá hasta la seña, cayó el primer muchacho, el otro vino a caer aquí. La falta de energía eléctrica en los semáforos del lugar también fue otro factor que influyó en el hecho. Cuando está lloviendo es cuando más deben disminuir la velocidad y saber que somos personas las que caminamos y respetar, porque no hay luz en los semáforos y ellos no andan respetando nada de eso. Los lesionados fueron trasladados hacia un centro hospitalario por miembros de la Cruz Roja Nicaragüense. Con imágenes de Lenín Castillo, Verdardo Mendoza, Acción 10. Empresa mexicana Star Group denuncia el intento de una compañía estadounidense para despojarla de la marca Starlink. Desde ahí es en el siguiente reporte. Isabel Guerra Villarreal, presidenta de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, calificó como preocupante y mal precedente que la sala especializada en materia de propiedad intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa fallara en contra de la empresa mexicana Star Group y desconociera sus derechos sobre la marca Starlink para prestar en México servicios de telecomunicaciones. Que ya el INPI le dio ahora sí que el registro y ya tiene seis años operando. No es como que sea algo nuevo o que de la noche a la mañana estuviera una marca registrándose. Ya está trabajando y ya cubre pues bastante zona del país. Está dando el servicio, está ofreciendo la conectividad que tanto hace falta en estos tiempos, sobre todo ahora a raíz de la pandemia. Star Group registró a satisfacción la marca Starlink en 2015 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Tres años después, SpaceX, empresa del multimillonario Elon Musk, hizo los primeros intentos por arrebatarle un derecho adquirido para ofrecer el mismo tipo de servicios que la compañía nacional. La legisladora panista consideró importante que los magistrados Óscar Alberto Estrada Chávez, Héctor Francisco Fernández Cruz e Isaac Jonathan García Silva expliquen más allá de su sentencia por qué declararon la nulidad y caducidad de la marca Starlink en perjuicio de Star Group. Sería importante conocer cuál es el criterio o en adelante cuál va a ser el criterio, siendo que esta empresa pues había cumplido con todo. La diputada Isabel Guerra Villarreal expresó confianza en que progrese el amparo promovido por Star Group para revertir la resolución de los magistrados de la sala especializada en materia de propiedad industrial y le sean reconocidos sus derechos sobre la marca Starlink. Realmente lo que yo veo es que a quien debemos de fortalecerse a las empresas mexicanas, una empresa mexicana que seguramente ha invertido en cobertura, ha invertido en infraestructura para dar un servicio de calidad a los mexicanos y que no tendríamos por qué estarle pues dando esa, negarle su oportunidad de trabajar por una empresa que venga del extranjero. La presidenta de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados reconoció la necesidad de la competencia, pero que sea de forma leal. Con Ortega a las 10, Arturo Cerda Díaz. Nos vamos a publicidad, ya volvemos. Economista Luis Núñez alerta a la población a no seguir ofreciendo información personal y bancaria, terceros para evitar no ser la próxima víctima de saqueos en cuentas bancarias. Ante el aumento de denuncias públicas de sustracción de dinero en cuentas bancarias de los depositantes por medio del Sistema Financiero Nacional, Luis Núñez recomendó a la población evitar facilitar a toda costa información personal y bancaria para no ser víctima de estafa de terceros. Una de mis conclusiones es que realmente también estamos siendo muy descuidados. Hace falta mucha, mucha educación financiera alrededor de cómo manejar nuestras cuentas de manera segura. No es posible que los bancos han estado insistiendo que no se dé números de cédula, no se dé información personal a nadie por teléfono. Sin embargo, la gente sigue cayendo en este problema, sigue teniendo este tipo de problema y es algo que realmente también nos llama a nosotros como usuarios, tener mucho cuidado. El último caso de estafa fue dado a conocer por el medio digital 100% Noticias, donde la ciudadana Nasira Pineda, originaria de Bluefields, denunció haber sido víctima de saqueo en sus cuentas bancarias con una cifra de 18 mil dólares. La afectada denunció directamente a la entidad por no haberle emitido una alerta de transacción inusual. El banco honestamente no tiene nada que ver. Yo he visto que hay muchos reclamos que dicen que el banco, que da paridad, que hace, no. El banco no tiene responsabilidad en esa situación. Incluso esto pasa como cuando, por ejemplo, a alguien se le llevan la tarjeta y le gastan todo el saldo. Entonces la gente dice, bueno, hay que ir a ver al banco. Bueno, el banco tiene que hacer una revisión de la situación y si el banco no tiene nada que ver en eso, obviamente el banco no puede responder ante este tipo de eventualidades. A inicio del año, la Red de Mujeres Empresarias de Nicaragua denunció que al menos 30 socias habían recibido llamadas sospechosas, algunas de las cuales con números internacionales para aparentemente saquear sus cuentas en el país. Jimmy Romero, Acción 10. Dos meses han transcurrido desde que una pequeña de tan solo dos añitos de vida sufrió la pérdida de una de sus piernas tras haberle pasado a una unidad de transporte colectivo en el sector del Novillo, Mercado Oriental. Hoy la madre de ese angelito apela al buen corazón de nuestra teleaudiencia para poder comprar el tratamiento de su hija. Muchos se han preguntado qué pasaría con la pequeña de 22 meses que el pasado 12 de junio fue atropellada por una unidad de la Ruta 172 en el sector del Novillo, en el Mercado Oriental. Milagrosamente, continúa con vida y su madre, Gabriela Aguilar, recuerda con mucho dolor los días de angustia que pasó mientras su hija luchaba en cuidados intensivos de un hospital. Tras el trago amargo, Gabriela en compañía de la menor se fueron a vivir a un cuarto en Ciudad Sandino que no presta las condiciones adecuadas para que Guadalupe pase su convalescencia. Pues ahorita también están con la parte de hacerle injertos, pero a ellas le hicieron uno, pero verdaderamente fallaron. Fallaron verdaderamente y pues tienen que esperar para que vuelvan a hacerle los otros injertos. Quería también hacer un llamado si hay donaciones para injertos para poder implantárselos a ellas. La parte de acá que ven por acá es mía, me la dejó mi mamá, pero necesitamos mejorar las condiciones, techo, materiales de construcción. Dos meses han transcurrido y los gastos médicos han sido muchos. Por eso su madre está tocando puertas para poder comprar bolsas de colostomía número 44 por 33 centímetros, pamper talla doble XG, toallas húmedas, leche pediachur. Hace dos días la sacamos del hospital, pero le faltan más cirugía, faltan todavía. Lo que ustedes requieren es mucha. Sí, es mucha. Yo trabajo, pero pues no es lo suficiente y el gasto con ella es bastante. Faltan pocos días para que Lupita festeje su cumpleaños número 2. El mejor regalo que pueden recibir de los televidentes es su colaboración. Ellas viven en la zona 7 de Ciudad Sandino, de la farmacia San Benito número 2, dos cuadras arriba y una cuadra al sur. O bien pueden llamar al celular 8482-2301. Con imágenes de Julio Real para Acción 10, Marjorie Vargas. Sin duda alguna, una situación sumamente difícil tanto para esta pequeña como para su madre. Confiamos en el buen corazón de nuestros televidentes y sabemos que la ayuda no se hará esperar para este angelito. Vamos a continuar con más noticias. Bayron Sánchez, el niño profesor de idioma inglés, recibió este martes la computadora portátil que anhelaba. La entrega fue realizada por Víctor Rosales, conocido como Santa Clausnica. Christopher Guevara nos amplía. Luego de darse a conocer la historia de Brian Sánchez, el pequeño profesor de inglés pero con grandes talentos, los corazones caritativos no se hicieron esperar. Con el humanismo característico de Don Víctor Rosales, conocido como Santa Clausnica, es que se hizo posible la entrega de un televisor de 21 pulgadas y una computadora portátil, equipo que anhelaba tener para la agilización de sus trabajos didácticos. Estos reportajes lo vi en la noche, me conmovió la historia de este amigo y recordar mi pobreza, verdad, que yo viví tan triste, mi mamá, verdad, como siempre lo he dicho vendíamos enchiladas. Y aquí estoy, verdad, haciendo feliz a este niño en el nombre de Cristo Jesús. Brian, ¿cómo te sentís? Pues muy feliz, la verdad, porque esto significa un escalón más en la escalera de la vida. Esto no es el final de la trayectoria. Esto apenas representa el inicio de una trayectoria de cambiar la mentalidad de la gente y de poder demostrar que una discapacidad no es el límite para cumplir los sueños que uno tiene. Sánchez, quien tiene afectaciones en sus extremidades, se mostró agradecido con lo que él calificó como una gran bendición. Me siento muy feliz. ¿Y sus oraciones han dado recuerdo? ¿Cómo? Claro que sí, mucho, mucho, mucho. Y te digo una cosa, que Dios es lo primero. Y que no es necesario que tengamos dinero, sino que tengamos amor y voluntad. Si usted quiere sumarse a las ayudas para con este guerrero, puede llamar al siguiente contacto, 87-65-0770. Y no hay duda que de Brian aprendimos que el límite es el cielo. Con imágenes de Roger Sánchez para Acción 10, Christopher Guevara. Y en otros temas, trabajadores de una bóveda en el cementerio de San Rafael del Sur encuentran enterrado un frasco de vidrio con fotos de un hombre y una mujer, fechas de nacimiento y extraños elementos. Eric Hurtado Urbina nos amplía. El cementerio municipal de San Rafael del Sur está siendo utilizado para supuestos actos de brujería. Denunciaron trabajadores que estaban construyendo una bóveda para darle cristiana sepultura al reconocido taxista Jairo Silva, precisando que encontraron un frasco de vidrio con fotos de un hombre y una mujer con sus nombres, fechas de nacimiento y el día que se conocieron. Cuando estamos haciendo la excavación apareció este vaso sellado para que contiene algo malo ahí. Aquí están dos fotos. Tiene... huele como a clavo de olores ahí. Y están dos fotos. ¿Conoce usted a las personas de esa foto? Ese que se llama Daniela Yamiletis y Francisco Javier Fierro. Son los nombres que están aquí. Familiares del popular taxista conocido como Jairo Grin expresaron sentirse indignados con estas acciones satánicas y de irrespeto a los difuntos. Este es una cochinada. ¿Ya? Esto llama un fracaso a X persona para hacerle una maldad para que fracase en toda su vida. Y esto no debe ser así. Los cementerios tienen que respetarse. No andan buscando chanchadas para hacerle mal a otras personas. Esto es una acta de burguería prácticamente. Es una acta de burguería porque... ¿Cómo va a encontrar un vaso donde está haciendo una bóveda? Esto está bien enterrado ahí. No debe ser así. ¿Usted conoce el nombre de la foto? Sí, de cara, pero no tenemos mucha amistad, pero se llama Francisco Javier Fierro Flores. Nació en el 5 de diciembre de 1980. Se conocieron el 5 de diciembre, dice... Dice aquí, no sé cuándo, año, en el 2015. ¿Ves? Eso es todo lo que dice aquí. ¿Y a ella la conoce? De cara, sí. ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama el nombre? Daniela Yamilet Peralta Valtodano, dice... Nació el 18 de abril de 1988. ¿Le hace un llamado a la ciudadanía en general a buscar de Dios? Tiene que poder hacer lo que dice la palabra del Señor. ¿Me entiende? Uno tiene que leer la Biblia para no hacerle males a nadie. Porque dice Dios, que Dios es un hombre de amor, no de maldad. Y estas personas están condenadas por el Señor. ¿Algún llamado a las personas que practican la burguería? Que busquen de Dios, que el que manda es el Señor. El que manda es Dios. Esto va contra la ley de Dios. ¿Y qué pasa en una mujer? Cuando usted anda con estas cosas, no le va bien nada en la vida. Todo... Dice el Señor que todo tiene que ser descubierto. Nada que es oculto. Hay que buscarle al Señor. ¿Cómo vamos a tener un amor a la fuerza o hacerle maldad a otra persona para que la persona fracase? No es así. Demandan de la Alcaldía Municipal de San Rafael del Sur estricta vigilancia para no permitir que en el Campo Santo se practique la brujería. Yo hago un llamado a la Alcaldía de San Rafael para que los que están cuidando del panteón tengan más acceso a vigilar el panteón como se debe vigilar. No para estar dormido en una caseta o agarran para su casa y el panteón queda solo. Eso no debe ser así. Cuando usted pone un pantionero es para que esté cuidando, dando el recuerdo del panteón. Este fue un reporte de Erick Hurtado Urbina en Acción 10. Antes de finalizar, felicitamos de manera muy especial a la niña Amelia Valentina Castaño Urbina por estar cumpliendo cinco años de vida. Muchísimas bendiciones de parte de Ninosco Urbina Rojas. Y la pequeña Elianis Daniela Arevalo Ayala está cumpliendo su primer añito de vida el día de hoy. Muchísimas bendiciones de sus padres y demás familiares. También muchas felicidades para William Hernández por estar arribando a un año más de vida. Finalizamos esta edición. Muy buenas noches. Estados Unidos condena el cierre de seis organizaciones no gubernamentales en Nicaragua. La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de los Estados Unidos afirma que eso demuestra la intolerancia del gobierno a los diversos puntos de vista. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la cancelación de los seis ONG de la sociedad civil dedicados a proyectos de ayuda humanitaria y promoción de los derechos humanos. A medida que avanza el tiempo, aumenta el número de muertos en Haití tras el terremoto de magnitud 7,2 en escala de Richter que sacudió a ese país el pasado 14 de agosto. El número de heridos llega ya casi a los 10.000. Sale a flote el cadáver de un joven capitalino que se ahogó el pasado domingo en las playas de Pocho Mil. Albañiles que construyen una bóveda en el cementerio de San Rafael del Sur encuentran frascos de vidrio y fotos presuntamente utilizados para hacer brujería en ese camposanto. Salen a luz pública más casos de saqueo de cuentas bancarias. El economista Luis Núñez llama a usuarios a evitar dar datos personales y números de cuentas a terceros para no caer en estas estafas. Más de 250 pastores, miembros de la Congregación del Consejo Nacional de Pastores Evangélicos de Nicaragua han fallecido por COVID-19 y no a acatar las medidas de bioseguridad, afirma el pastor Norman Marenco. El Ministerio Público realizó este martes una audiencia de anticipo de prueba contra Wilmer Antonio González Méndez, donde se asegura que el sujeto asesinó a la madre e hija y violó a la joven. El hecho ocurrió el pasado 22 de julio en una finca del municipio de Mulucucú. La Policía Nacional presenta a un sujeto supuestamente capturado cuando trasladaba 94.200 dólares. La captura se dio en el kilómetro 13 de la carretera Masaya y según los agentes del orden, el detenido era el abogado del jefe de la Mara Salvatrucha. De ministras del Movimiento La Corriente consideran que la situación que enfrentan las mujeres en Afganistán son producto de un patriarcado con un sistema de dominación universal y opresivo en contra de las mujeres por ser consideradas inferiores. La Policía de México detiene a la presentadora Laura Bozzo por los delitos de evasión fiscal y venta ilegal de una propiedad. 210.017.025 personas se han contagiado a la fecha de coronavirus, 4.403.905 han fallecido y 188.172.837 se han curado de la pandemia. 17.440.283 aún permanecen enfermas con el COVID-19 en todo el mundo. Esto fue Acción 10, cara a cara con la noticia.